¡Flu! Solo me insultaste y me diste el espalde porque me llamaste. Me malducharé, y sé que lloraré, pues eres toda mi vida. Me malducharé, ya no te lo buscaré. Me malducharé, y sé que lloraré, pues eres toda mi vida. Y si me vengo por ahí, que quieres que adorarme, no quiero que olvidar. Y si me mataron, te voy, y si me muero de amor, ¡Tocólo yo! ¡Llévate los a su casa! Y si me vengo por ahí, que quieres que adorarme, no quiero que olvidar. Y si me mataron, o si me muero de amor, ¡Llévame rosas! ¡Llévame rosas yo! Te veo, y si me mataron, y si me mataron, no quiero que olvidar. ¡Llévate los a su casa! yo te lo escuché ah! Gracias por ver el video.